Nos vemos la próxima semana y esto fue Radio Modia Baux, la radio, ¿qué haces tú? Explique por qué ya no es a lo loco. Ya no es a lo loco porque ya no estamos tan a lo loco porque ya pasó el verano, estamos en otoño y hay que concretar las cosas para tener una pierna velada, una pierna peluda al lado. Entonces, olvidemos la chachara, mucha chachara, ponga acción. ¡Mucha chachara! Hey guys. Me quedo dormido, como que no me siento tan bien, pero... Fui al E-Commerce Day, que definitivamente ya deberían cambiar el nombre. Pero me encontré con Wasonic y Wasonic quería hacer el vlog, pero yo no lo grabé y después no lo pude encontrar. Lisa lloró, Maíz se rió, fue todo tan confuso. Todos queremos ser estrellas. Bueno y el resumen del E-Commerce Day es hazla pega, hazla bien y quédate a tus clientes. Básicamente eso es todo lo que siempre dicen en el E-Commerce Day desde el año 1. Ok, viernes 14, hoy día cumplo un mes en la pega nueva. Aún me siento menos mal, definitivamente. Le doy un frío o gripe, no sé, whatever. Lo pueden escuchar en mi voz de otra tumba. Y bueno, no, llovía desde que me tomé las vacaciones en enero, cuando llovió en pleno verano. Ahora no, está lloviendo con mucho frío. Es una lluvia de otoño, muy linda, muy fría. Yo me trajo un poco de refrío. No importa, sigo siendo invernista forever. Buenas fans. Eso, me desconcentraba en la chiquilla. Caminamos muchas veces por acá y recién me doy cuenta del pesado. Entonces, ¿qué más abrimos? Bueno, actualización rápida. Terminó la jornada laboral. Fue un viernes, bien productivo. Aún no me siento al 100%, pero me siento un poco mejor. Antes que llegue la Montse, porque vamos a tener un panorama hoy día. Voy a acostarme, a descansar un poquito, a ver si logro dormir una siesta. Eso, chao. Ya, suficiente. Ya, desperté. Ya. ¿Qué aprendimos en el día de hoy? Aprendimos que el vlog termina acá. Monse, Monse, este ha sido Lejo, el mejor mes y medio que he tenido en mi vida. Lo voy a tener en mi corazón para siempre. Y así termino. Monse, Monse. Monse, este ha sido Lejo. Gracias por ver el video